Pues bueno, como sabéis, ya esta semana está listo, Luz y tu sombra. Quiero agradeceros a todos por su apoyo, gracias por estar ahí, como siempre. Y yo, como siempre, estoy muy grande, para que te pases a la lectura de Jesús. No, 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 no. Pensaste en nuestro amor, lógicamente no. Nada, nada.